Natasha Araos está mandando a Chino Miranda por una manutención como padre. Realmente nosotros no estamos juntos, él es el padre de mi hijo. De ese tema no me gusta hablar. ¿No has hablado con tu hijo? No lo comienzo, chavo. ¿Estás en una negatividad en esa toxicidad? Tu vida es un desastre y es horrible. Para nada, eso es mentira. Yo estoy bien, estoy perfecto. Nunca he estado mal, no he estado loco en ningún momento. Tristemente, Chino Miranda podría estar a nada de perder la patria potestad de su hijo, el pequeño Luca. Su exesposa Natasha Araos presentó una querella legal en su contra, asegurando que el intérprete es un padre ausente en la vida del niño. Actualmente el artista, recordemos que se encuentra en Venezuela en medio de su proceso de recuperación. Esto después de haber tenido una neuropatía periférica, a raíz de haber dado positivo a la enfermedad mundial. Además de lidiar con contratiempos de ansiedad, depresión y consumo de diferentes sustancias. Tania Charri, reportera del Gordo y la Flaca de Univision, dijo que Natasha, mejor conocida como Tashi, está pidiendo en una corte de Florida quedarse con la custodia del pequeño, quien apenas va a cumplir cuatro años. Según lo dicho por la conocida influencer, el cantante tiene más de un año sin ver a su hijo. Además de que ha mencionado que no ha respetado los acuerdos que establecieron sobre la custodia del niño tras su divorcio. De acuerdo con los documentos de la corte, consultados por Tania Charri del Gordo y la Flaca, la exesposa de Chino Miranda está pidiendo la custodia total del pequeño Luca, pues asegura que el cantante no ha respetado en ninguna forma el acuerdo que tenían cuando se divorciaron. En dicho acuerdo, ambas partes establecieron la forma en la que dividirían su tiempo con el niño, así como sus obligaciones, las visitas de Chino a su hijo y la pensión económica para el niño, cosas que al parecer Chino no ha cumplido. Cuando Natasha y Chino se divorciaron, establecieron un acuerdo y ambas partes quedaron conformes con el mismo. Sin embargo, Chino Miranda empezó a faltar como padre, según Natasha, ya que las visitas del cantante a su hijo eran esporádicas y por ratitos entre semana. Sobre la cuota que determinaron, ella dijo que dejó de aportar y ver económicamente por su hijo. Según la influencer, Chino Miranda tiene más de un año sin ver a Luca. La última vez que padre e hijo se vieron fue en diciembre del 2021 para despedirse cuando él se fue a Venezuela para su rehabilitación, pues recordemos que él estaba lidiando con contratiempos de an***** y de pre*****, además de las consecuencias de la neuropatía periférica que le dejó la enfermedad mundial. A pesar de que ella ha intentado comunicarse con él, dice que no lo ha logrado y asegura que el padre del niño nunca ha hecho el intento por saber del pequeño. En los documentos presentados por Natasha ante la corte, también se asegura que su exesposo lleva luchando contra la d***** a sustancias desde el 2015. Esto podría ser clave para que las autoridades sí consideren otorgarle la custodia total de Luca, ya que Chino estaría imposibilitado para hacerse cargo de su hijo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.